Hola amigos, yo soy Mastralarcon, ya estoy de vuelta aquí con otro video. Pues déjenme decirles que las semanas pasadas no pude subir ningún video porque me tomé unas pequeñas y muy merecidas vacaciones. Oh, les presento de nuevo a mi costar, estrellita, ¿verdad? Estrella, star en inglés le decimos. Era de esperarse que saliera en el video. Pero bueno, les estaba diciendo, me tomé unas vacaciones y hoy mi esposa salimos y fuimos a un crucero. Nunca había estado en un crucero, estuvo divino. Pasamos a la isla de Cozumel, en México. Estuvimos allá un día, lo disfrutamos mucho. Fue un corto viaje, pero lo disfruté. Descansé, ya estamos listos para seguir con esta serie de videos que vamos a estar subiendo. Tengo una cajita aquí muy interesante, amigos. Es esta cajita que acaba de salir hace, pues ya un par de semanas ya. Esta cajita, lo peculiar es que debió de haber salido el año pasado, amigos. Como por el mes de octubre, parece. Septiembre, octubre. Sí, como el mes de octubre. Salió en Europa primero y debió de haber salido para completar las tarjetas promocionales de aquel bloque. Y pues resulta que nunca salió, nunca salió. Y hasta ahora, hace unas semanas atrás, dos, tres semanas a lo mucho, apareció en los Walmart. Y yo la vi y dije, no puede ser. Se me veía muy rara la forma en la que estaba hecha porque yo recuerdo que yo andaba buscando esa cajita ya más de un año. Y yo pensé que esa ya nunca iba a salir, así como un Pikachu y un Raichu que debió de haber salido junto con esta tarjeta, ¿verdad? No en el mismo paquete, pero debieron de haber salido. Y como esas dos fueron canceladas, una tarjeta de Pikachu y una tarjeta de Raichu. Y esta se pensaba que tal vez iba a ser cancelada también. No se sabía que iba a salir de pronto. Así que pues, por sorpresa, encontramos esta cajita, ¿verdad? Y si a ustedes lo han visto, y si ustedes la ven por allí, pues la verdad que les aconsejo que la compren para que completen un poquito más su colección de tarjetas promo. Ahorita vamos a ver acá, con detenimiento, la tarjeta Jirachi. Viene con la tarjeta Jumbo, ¿verdad? Y con una de Absol aquí y unos, me imagino que son cuatro sobrecitos que vienen aquí. Sí, vienen cuatro sobrecitos. Así que vamos a estar viendo. Así es como se ve la cajita de Jirachi V-Box. Aquí está, colores más o menos, ¿verdad? No está muy, el acabado no es como aquella EX de allá o esa que se ve más, digamos, más premium, más lujosa. Así es como se ve de los lados de arriba, pues es lo mismo con lo de abajo. Star, por favor, deja, está dando vueltas. Jirachi, ¿verdad? Y ahora vamos a echarle un vistazo a la parte de atrás. Esto es lo que dice, si alguien está interesado en leer, pues póngale pausa, leanlo, ¿verdad? Así que pues, sin más preámbulos, abramos esta caja que en lo personal, pues no me interesaría conseguirla para colección cerrada. Tal vez si ustedes son fans de Jirachi y por el hecho de que esta tardó mucho en salir, si ustedes lo desean así, pueden conseguirla. Pero yo en lo personal no la voy a guardar cerrada. Así que más compré una. Y esto es basura. Y ya saben lo que hago con la basura. La aviento así. Marayos. Así es como se ve sin la caja, ¿verdad? Así que vamos a abrir esta. Esta es de la... Todavía sigue siendo el Sword and Shield. Sword and Shield, amigos. Del bloque de Sword and Shield. Así que... Uy. Quedó acá la tarjeta promocional de Absol. Así que ya que tenemos esta, vamos a echarle un vistazo, amigos. ¿Esta es tarjeta promo? No, no es tarjeta promo. Pero creo que por el... Por el... ¿Cómo se llama? Por el tipo de holograma, creo que sí es promocional. Pero no es de estrella negra. Así que vamos a verla aquí. Voy a chequear este con... Pero no tengo a la mano mi colección de Sword and Shield. Tengo que sacarla de ahí de un montón de cajas que tengo para poder revisar a ver si esta es parte de la colección. Y si es este, pues... El este holograma es o no es promocional. Se ve muy padre, ¿verdad? Vamos a poner por un lado. Vamos a echarle un ojo a la tarjeta. Esta es la tarjeta Jumbo de GHB. Y como pueden ver, Sword and Shield promocional de estrella negra 299. Esta es la que faltaba. Esta la tengo que poner en mi colección. Ese sí tengo el álbum de las Jumbo. Las tengo allí. No sé si ustedes... Si ustedes son nuevos que apenas están comenzando a juntar y abrir y ver todas estas tarjetas y colecciones de Pokémon. Tal vez no sepan. Antes las tarjetas Jumbo no eran de este tamaño. Eran un poquito más grandes. ¿Verdad? Y pues las colecciones que salieron al principio eran de un tamaño más grande. Y más o menos eran como por lo que sí de grandes. ¿Verdad? Así es. Y a estas ahora decidieron hacerlas más pequeñas. Y este pues es el formato que se usa ahora. ¿Verdad? ¿Sabían que esto está mal? ¿Sabían que este... A la hora de cuando se abre una Pokébola... Esta parte de aquí, el centro donde está el botón para que se abra. Debería de subir con la parte roja y no con la blanca. Parece que ya lo van a arreglar o lo arreglaron ya. Creo que en la... En la... ¿Cómo se llama? En la aplicación nueva. Creo que ya está arreglado ese sistema atrás. Pero bueno, tardan muchos años en arreglarla. Así que bueno, esta es Jirachi B. La promo grande. Ahora voy a echarle un ojo a la chiquita. Tenemos aquí el código, se me lo voy a quedar yo. Tenemos todas estas cositas. Estos pedazos de plástico pequeños. Aquí tengo una bolsita. Y esta es la tapa ya vacía. Y esto es basura. Ok, echémonos un vistazo. Exactamente como la grande. ¿Verdad? Como la Jumbo. Pero esta es la pequeña, ¿verdad? Así que se ve este... ¿Cómo se llama? Se ve bien. Así que tenemos esta de Jirachi. Eso fue todo en cuanto a las tarjetas promocionales. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene. Porque curiosidad que... ¡Wow! Tiene Obsidian Flames, Paldea Evolved y Astral Radiance. ¡Wow! Y esto es basura. Pues me imagino que a ustedes no les interesa ninguno de estos códigos. Porque ya son viejitos. Así que me los voy a quedar yo. Así que... Bueno, pues vamos a abrir Obsidian Flames al último. Paldea Evolved a este antes. Y vamos a abrir este primero. ¿Verdad? Comencemos con Astral Radiance. Vamos a ver qué nos sale en esta serie. ¿Verdad? Ah, ya veo un... Ay, esta es para mí, dije, ¿verdad? Ay, estas cuáles son... Oh, ya veo. Estas son de cuatro. Este nos salió el V-Star. O sea que... Tal vez no salga nada bueno. Pero bueno. Vamos a ver qué onda, ¿no? A lo mejor nos sale algo por ahí inesperadamente. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Dice... Unidentified Fossil. Dartrex. Me gusta mucho este Rowlet. Mira cómo está en la esquinita ahí. Rowlet. Driflim. Combi. Chatú. Psyduck. Driflim. Sudowoodle. Swinop es el Reverse Hollow. Wow. Tenía rato que no veía estos Reverse Holos. Ya se me hacía raro. ¿Y atrás qué hay? Ursa Luna y es regular. Wow. No nos salió nada. Qué pena. Ni modo. Eso suele pasar. Ahora saltemos a Paldía Evolve. Realmente esta caja no es tan grandiosa. Pero estuvo bien que la sacaron para poder completar la serie de promocionales de Estrella Negra. Bueno, ayudar a completar porque son un montón. Dos, cuatro. Hay unas dos que tres que no pude conseguir. La regué, amigos. Eran cuatro. Entonces, es que ya son tres. No, no. Aquí no debí quitarle ninguno. Bueno, ni modo. Este es el Reverse Hollow. Y atrás tenemos el otro Reverse Hollow. Reversal Energy. ¿Qué era esto? Oh, Noibat. Reversal Energy. Spirit Tomb is the Hollow, amigos. Bueno, aquí está la energía. Y vamos a ver qué más había salido. Meryl. Wingle. Panko. Mankey. Dundun Spars. Pupitar. Y por último, Falkner. Wow. Ok. Eso fue todo. No salió nada. Ahora nos quedan dos de Obsidian Flames. Uh, Charizard. Vamos a ver si nos sale un Charizard, ¿no? Ah. Seed and Flames. Yikes. Muy difícil este juego. Ay. Qué rayos. Esta es. Obsidian Flames. Nada más necesitamos sacar una. A ver si es cierto. No. Esa no era. ¿A poco son cuatro, amigos? Ya no me acuerdo. Bueno, vamos a hacerlo así. No puede ser que ya no me acuerde. Ni modo. Tenemos a Small F. Pidgey. Rhyme. Ah, wow. No me acordaba de esta persona. Rhyme. Esta señora. O es una joven. No se ve. Combi. Arma Rogue. Ortega. Volcarona. Belly Bolt. Es el Reverse Holo. That Bulb. Es el otro Reverse Holo. Y atrás. Ace Q. Y X. Me acuerdo de esta tarjeta. Ya la tengo. Está padre. Ace Q. Y X. Y atrás tenemos la energía. Qué mala onda. Bueno, por lo menos tenemos un hit. Ahora vamos a abrir el último de Obsidian Flames. Entonces, ahora no estoy seguro. ¿Cuál es el...? ¿Serán tres? Ah, ya no me acuerdo. Vamos a ver. No, la regué. No puedo creer que no me acuerde ya. Wow. Me estoy poniendo viejo, amigos. Ok. Cryogonal. En Caesar. La energía. Y ya. Bolpix. Fruki. Duramacca. Busall. Houndstone. Diggersby. Solrock. Y por último, Espeon. Uh. Hablando de... Star. ¿Qué estás haciendo? Jugando soccer con una tapita de una... Este... De una botella de agua. ¿Dónde estás jugando soccer? Bueno. Ahí está. Hablando de esto, Espeon, ¿verdad? Como ustedes tal vez ya se hayan dado cuenta, si es que me siguen en mi website y han visto mi blog, la semana pasada, por ahí del primero de este mes de noviembre, la compañía de Pokémon Company dio a conocer la nueva versión en inglés de las tarjetas que van a salir. La nueva serie y lo que tiene peculiar y que todo el mundo estaba esperando es que están, ¿cómo se llama? De estrellas, ¿verdad? En esta serie, Eevee y todas las evoluciones de Eevee. Entonces, amigos, les voy a comentar que si no han leído mi blog, inmediatamente que fui a ver eso como dos días después que se anunció el día tercero, el día tres del mes de noviembre, fui directamente a la página de Pokémon Center para ordenar a ver si ya estaba lista la ETB, ¿verdad? Que sale de Pokémon Center, la que sale solamente allí, ¿verdad? Y, desgraciadamente, ya llegué muy tarde y ya estaba completamente vendida las, este, porque se podían hacer órdenes de preventa vendidas, amigos. Ya no se puede conseguir. Es bien raro que salgan más. No sé si por ser un producto que, pues, mucha gente lo está queriendo obtener, tal vez hagan un restock, que lo vuelvan a poner a la venta, pero lo dudo, casi siempre no sale. Entonces, la única forma de poder yo conseguir una del Pokémon Center va a ser en, este, en, tal vez en eBay y en otros lugares y va a costar un ojo de la cara. Así que, tal vez, tal vez no la, no la consiga de esa manera. Voy a esperar un poquito a ver si de casualidad puedo obtener una en el Pokémon Center, si es que la vuelvan a sacar a la venta. Y, pues, tal vez, al momento de lanzarla al mercado oficialmente, tal vez pongan una. Así que va a ser mi única esperanza. A ver si pasa. Y, si no, pues, ni modo, ya no tendré mi colección de ETBs del Pokémon Center completa. Me faltaría esa, porque desde que empezaron a salir, yo he tenido una, este, copia cerrada de esas cajas. Y, pues, desgraciadamente, no voy a poder esta vez, creo. Por el momento, ya no está completa mi colección, pero ya veremos. Así que, bueno, eso fue todo lo que salió en esta cajita. No fue gran cosa. No salió solamente este Ice Cube, ¿verdad? Así que, bueno, como les decía, esta no es una caja que digan, wow, tengo que conseguirla porque está padrísima. Realmente no. Si eres fan de Yurashi, definitivamente, ¿verdad? Por tener esa tarjeta que no se puede conseguir. Si quieres terminar la colección o estar más cerca de terminar la colección de Estrella Negra, ¿verdad? De Sword and Shield, de aquel bloque, pues, definitivamente se necesita. Ahora, si no quieres comprar toda la caja, tal vez puedas conseguir la tarjeta sola. Tal vez la vendan por allí. Ahora, si cuesta casi 20 pesos, te aconsejo que compres la caja. Por lo menos, te da chance de sacar algo más extra en los sobres y te llevas la tarjeta Jumbo, si es que eso es lo que a ustedes les falta para su colección, ¿verdad? Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Como pueden ver, tengo tres cajitas más allí. Tengo la de Houndstone y Xbox. Tenemos esta cajita que no la había visto de esta de Terra Team, ¿verdad? Interesante. Y en Best Buy, en Estados Unidos, estaba esta caja de Paradox Wisdom, la que tengo a la izquierda. Mi cabezota ahí a lo mejor no les deja ver, pero está interesante. Creo que ninguna de estas tarjetas, de estas cajas, tiene tarjetas promocionales de Estrella. Si acaso, tal vez la de Houndstone. No estoy seguro. Esta de acá ya vi, no hay ninguna. Son las regulares, pero vienen muy buenas. Así que, bueno, tengo por allí también la caja de Charizard, que la estaremos abriendo tal vez por último. Así que los invito, como siempre, a que vayan a mi website, ¿verdad? En Masteraracom.com. Ahí pueden ir directamente. Si quieren, a ver a mi blog para que se enteren cada vez que salen unas nuevas series. Series y todo eso, les pongo allí todo lo que la compañía de Pokémon pone en disponible, ¿verdad? Ahí ya también podemos ver algunos de los productos que están por salir, ¿verdad? Y si tienen curiosidad de saber qué son esos productos, vayan a mi blog, chequenlo, ¿verdad? Ahí les estaré poniendo esa información en cuanto salga. Así que los dejo, mis amigos. Yo soy Masteraralarcón. Que la pasen muy bien. Saludos a todos. Chao. ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Estrella!